Hola, quisiera comentarles un poco sobre ese post que colocamos hace unos días y que ha causado controversia con grandes opiniones positivas y algunas posiciones antagónicas. Lo cierto es que se ha desatado una polémica a raíz de la proliferación de música con letras oeses, vulgares e indecorosas, evidentemente desapegadas a la urbanidad, al sentido común, la finura, la gentileza, la elegancia, etc. Sin querer ser conservadores o puritanos, en nuestra organización creemos que la letra de una canción es la manifestación más sublime de nuestros valores. Es un arte y como tal debe ser estético, expresivo y agradable al oído. Si las letras ofenden, indignan y escandalizan, eso no puede llamarse música. Como cantante, pienso que somos el reflejo de lo que cantamos, porque somos quienes transmitimos emociones, somos intérpretes y portavoces del mensaje. Pero más allá de eso, los responsables somos nosotros mismos, como consumidores, por no exigir música de calidad. Y ustedes me dirán que el poder lo tienen los compositores, los cantantes o los medios quienes difunden las canciones. Pero todo es una cadena y si nosotros exigimos música de calidad, no tardarían los medios en hacer campañas. Imagínense una publicidad en radio donde ellos se atribuyan ser una emisora libre de letras ofensivas. Entonces esos músicos y productores se verían en la necesidad de crear buenas letras y buena música. Y ojo, no estamos en contra de ningún ritmo, porque hay letras inadecuadas en diferentes géneros, así como merengue, música alternativa y reggaetones con letras jocosas divertidas, pero agradables. En mi trabajo como showman, debo animar, entretener e interactuar con público. Y en esos eventos, por lo general, hay personas de diferentes edades, donde inclusive nuestros recursos humorísticos deben adaptarse a esa concurrencia. Un chiste, para ser bueno no necesariamente debe ser grosero, pero si ese fuese el caso, existen eventos exclusivos con censuras específicas donde el acceso es controlado, cosa que no pasa en la música, donde cualquiera, este uno preparado o no, escucha a destiempo, en el caso de los niños, situaciones narradas sin el menor tacto o consideración. La proliferación de este tipo de letras hace que la sociedad se deteriore de manera silente, sin que nadie se dé cuenta y en ausencia de leyes que lo regulen. Nuestro ánimo no es el de ser autócratas. Al final, todos tienen el derecho de escuchar lo que gusten. Nuestra intención es regalar a nuestros hijos una mejor sociedad. Y por eso desde nuestra organización damos el primer paso al garantizar música 100% libre de letras ofensivas, porno o violencia auditiva. Alguien tenía que decirlo. Soy José Francisco Fernández del Grupo Musical Aries y los invito a seguirnos en Instagram y a comentar este video.